Cirujanos del Hospital Almanzora y Naga Asenjo de Salud en Chiclayo lograron extirpar totalmente un tumor abdominal de más de 30 centímetros y 3 kilogramos, a un paciente de 42 años. La gerente de la red de salud Glambayeque, Rosa Pascual Albitres indicó que la asegurada ingresó al hospital en mal estado, con mucha dificultad para desplazarse, bastante descompensada, con mucho dolor abdominal por la presión que el tumor ejercía sobre los nervios y músculos por lo que especialistas de cirugía del referido nosocomio abordaron su caso. Asimismo indicó que tras la exitosa cirugía, la paciente se recupera favorablemente, y está en condiciones de alta, posteriormente será evaluada por los servicios de cirugía y oncología en consulta externa.